No sé Dios, señora. Estamos, aparecemos en el padrón, nos llaman para asistir aquí a la asamblea y resulta que llegamos aquí y en las listas no estamos, entonces no se entiende. ¿Usted tampoco está? No, yo tampoco no estoy. Si ve todo la gente que está aquí no salió la lista. ¿Desde cuándo están en Morena ustedes? Uh, desde que se inició. Venimos siguiendo a Andrés Manuel. Desde que se juntó, desde que estaba en el PRD. Se fue a PT, ahí vamos. Se fue a Encuentro, ahí vamos. Y ahorita en Morena... En sus marchas de él, allí andamos. Así es, esta es la opinión de los fundadores, que estamos rasurados y que necesitamos ser experrevistas, yo creo para que aparezcamos en las listas, ahora sí. ¿Experrevistas o panistas, no? Operrevistas, panistas, convertidos. El PRD hasta el perro recoge. Sí. Ahí está lo que se convirtió en nuestro partido, compañeros. Vamos a llamar al voto diferenciado. No vamos a apoyar todas las imposiciones que están haciendo en las plurinominales. Pues ya traen... Ojalá llegan a las oficinas y ojalá, donde lo que está pasando. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque es una majadería lo que nos han hecho a nosotros como fundadores. Gracias.